Primer penal para Perú, La Padula, ¿no? El más experimentado, la trayectoria en Europa. Segundo penal para Perú. ¡Cáles! 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 Primer penal para Perú. ¡Cáles! ¡Cáles! Dicen que el arquero solo se tiene que tapar por lo menos un penal en la tanda de penales. Galese ya cumplió, pero esperemos que tape uno más. Ahí la cábala de la quincha. La víncula se hace presente en el tercer penal. La víncula había perdido el penal. Se empató la tanda de penales. Vamos a ver qué pasa aquí. Todos los más experimentados, toda su carrera en Europa. Esperemos que no falle, ¿no? No quieren ver las hinchas. Vamos desde el árbitro, vamos. Toma carrera y va a ver las... ¡Gol! 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 ¡Sonríen las hinchas! ¡Gol!